¡Suscríbete al canal! Para mí son las mejores, en 800 es bastante difícil acceder a una final, pero bueno, mi objetivo personal es tratar de bajar mi marca, hemos venido bajando en torneo tras torneo, así que Dios quiera que podamos nuevamente bajar un poquito más. Y por parte de los 10 kilómetros creo que es una de las mejores chances que tengo de estar lo más cerca de un podio, ojalá. Para mí estar dentro de las 8 mejores ya es un sueño cumplido, tener un diploma olímpico sería muy lindo en mi carrera deportiva. La marca que me permitió acceder ahora a los Juegos fue 8.33, 17 en los 800 metros libres y para mí creo que se puede limar bastante esos segundos y estar debajo de los 8.30 o en 8.30 para mí es muy bueno, así que ojalá que se pueda dar. Creo que va a ser muy emocionante estar dentro de la selección nacional, como siempre, y más que nada disfrutarlo, ¿no? Es un cuarto juego olímpico en donde años atrás, tres o cuatro años después del 2008, no me veía estar viviendo este momento. Entonces es como que doy, es como un halago, ¿no es cierto? Me siento afortunada de haber, estar nuevamente clasificada en un juego. Así que más que nada lo voy a disfrutar. Gracias.